Compadre Carlos Rojas Me llaman hijo del pueblo porque lo defiendo sin ningún temor Porque aunque me encuentre lejos vivo recordando mi bella región Me siento orgulloso ser de donde soy, de la tierra donde brilla más el sol Mi querida Guajira, tierra donde el hombre defiende su amor Que es sincero que no sabe de traición, ni se conoce la envidia Soy hijo del pueblo, yo soy el indio y su añoranza Soy hijo del pueblo, soy la nobleza que hay en mi raza Soy hijo del pueblo, su palabra yo soy su voz, soy el mensaje que da el tambor La chicha maya que un día bailó, un hijo del pueblo Hay un hijo del pueblo, ay yo, un hijo del pueblo Hay un hijo del pueblo, ay yo, un hijo del pueblo Quizás Pereira sabe, amigo y amante ¡Vamos pa' la isla! Yo soy el hijo del pueblo, ay yo, un hijo del pueblo Yo soy el hijo del pueblo, que canto lo bello que hay en mi región Soy alegre y parrandero, porque no hay costeño que no tome ron Yo soy como así, también fue mi papá Donde quiera voy, mi insignia es la amistad Vismo que mi abuelito Porque aquí en mi tierra todo es humildad Y aún no lo enseñan a amar la humanidad Desde cuando está niñito Soy hijo del pueblo, yo soy el indio, siempre he olvidado Soy hijo del pueblo, yo soy su amigo, yo soy su hermano Soy hijo del pueblo, yo soy labriego, soy luchador Y soy guajiro de corazón Y orgulloso de ser quien soy, un hijo del pueblo Hay un hijo del pueblo, yo soy su hermano Hay un hijo del pueblo, yo soy un hijo del pueblo Hay un hijo del pueblo Hay un hijo del pueblo Ramiro Gacho Yo que no quería creer lo que decían de Dios Siempre imaginé la envidia que tenían con el artista Hasta discutí por él Porque son cosas que duelen Sobre todo cuando quieren difamar un folclorista Esto es lo que me acredita para preguntar ¿Dónde está la honestidad? Lo mismo que la humildad Que antes distinguió a Dios Ahora cada vez que quiere De cantar que le conviene De merita a los demás Es bueno yo creo que no hay necesidad Declararle la guerra a este lindo folclor De que el pueblo sea quien elige el mejor Y les ponga su imagen a la vanidad De que el pueblo sea quien elige el mejor Y les ponga su imagen a la vanidad Si esta gozaba la cumbre del pedestal Yo le aconsejo cuidarse de un tropezón Si esta gozaba la cumbre del pedestal Yo le aconsejo cuidarse de un tropezón Si amas prudente con los de su profesión Desde la cima es peligroso tambalear Si amas prudente con los de su profesión Desde la cima es peligroso tambalear Carlos Orozco y Alberto Velázquez Un 7351 para ustedes Gracias por ver el video ¿Pero será que el pionero de la paz es mi postrón? Cada día soy más amigo de todos mis colegas ¿Pero será que el pionero de la paz es mi postrón? Cada día soy más amigo de todos mis colegas Por eso soy el primero en llamarle la atención Al famoso canta el coro que nos anda echando friega Por eso soy el primero en llamarle la atención Al famoso canta el coro que nos anda echando friega Friega con ese gran pollo que tanto fue amor De verdad que toque bien Nadie va a desconocer sus totes de cualidades Pero quiero recordarle Que de esos hay otros grandes Y usted lo subestimó De verdad no comprendo cual es la razón Pero debo advertirle que está haciendo mal Que le fama a su pollo sin demeritar Hay dos grandes valores de nuestro folclor Que le fama a su pollo sin demeritar Hay dos grandes valores de nuestro folclor Ahora si usted me permite hágame el favor De conservar la conducta del buen artista Ahora si usted me permite hágame el favor De conservar la conducta del buen artista Eso que se daña ya por la provincia Donde existe la cuna ni el rincón Eso que se daña ya por la provincia Donde existe la cuna ni el rincón Un abrazo para todos mis colegas ¡Ay, orden! ¡Ricardo Carrillo! ¡Richard Fer! ¡Ay, orden! ¿Qué es lo que ayer? ¿Qué es lo que ayer? ¡Ay, orden! Fernando González y Marta Patricia Vamos con la posta Me gustan tus ojos verdes Carmen Isabel ¿Por qué no me dices cuándo? Carmen Isabel ¿Qué vas a brindar tu encanto? Carmen Isabel Ya no puedo contenerme Carmen Isabel Lindo pan, no la más semejan Tus ojos todos mis antojos Tu cuerpo los guarda Todos mis antojos Tu cuerpo los guarda Compadre Alejandro Romero Lo mazę 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 Aw можно Jorge Eliezer Torres, Internacional Jorge Eliezer Torres, Internacional Cuando hay un perdón cedido, Carmen Isabel Hay la libertad segura, Carmen Isabel Llega alegre la ternura, Carmen Isabel Se ven tus ojos más lindos, Carmen Isabel Dame Carmencita, dame tú, sojazo dame tú Se encanto y yo te doy la dicha, dame tú Se encanto y yo te doy la dicha Con el padre Monchería y Humor ¡Que gocen! ... ... ... ¡Gracias! 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 Con sentido ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado, mujer? Quiero el guayapo, quiero los días del ayer De esa chiquilla tan sencilla que miré Pero hoy hasta tu pueblo lo he negado, no sé por qué Sin la ciudad también se vive en la sencillez Y hasta las flores hoy las miras de papel Y el amor de dulces besos van muriendo por nuestra vez Y lluvo el agua y hoy se muere de sol y sed Y en las manos te destruye sin saber Cómo has cambiado Cómo has cambiado Cómo has cambiado Oye mujer Andrés Fernando Sánchez El miedo consentido ¡Sánchez Ricardo! Cómo has cambiado Ríe soñando, ríe soñando mujer Que ni un milagro podrá salvar Cómo has cambiado 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 Aquí te espero mi negra con el mismo sentimiento Ven pronto mi cariñito para que alegres mi vida Aquí te espero mi negra con el mismo sentimiento Ven pronto mi cariñito para que alegres mi vida Esperando tu llegada tengo los brazos abiertos Que tú en cualquier momento siempre serás bienvenida Esperando tu llegada tengo los brazos abiertos Que tú en cualquier momento siempre serás bienvenida Ayer recibí la carta tu prima hermana me la entregó Sentí un regocijo en mi alma con tus palabras llenas de amor Ver mi felicidad el paugil trinaba del jardín de mi casa reverdeció Ver mi felicidad el paugil trinaba del jardín de mi casa reverdeció Ansioso me siento yo por besar tu labio rojo Quiero apreciar el fulgor que eviten tus negros ojos Le pido al cielo de enojo por el bien de nuestro amor Le pido al cielo de enojo por el bien de nuestro amor Música 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 No puedes imaginarte las penas que yo he sufrido Al transcurrir de los días tan solo por no tenerte No puedes imaginarte las penas que yo he sufrido Al transcurrir de los días tan solo por no tenerte Son las noches soñando frecuentemente contigo Es imposible olvidarte porque me nace quererte Son las noches soñando frecuentemente contigo Es imposible olvidarte porque me nace quererte Por eso si estás ausente profundamente sufro por ti Y aunque tú no estés presente constantemente vives sin mi Malo entregarse mucho dice la gente Pero ya cambiar no puedo yo soy así Malo entregarse mucho dice la gente Pero ya cambiar no puedo yo soy así De noche te esperaré De tarde o de mañanita Ese día te cantaré Las canciones más bonitas Quiero tenerte cerquita Para besarte otra vez Quiero tenerte cerquita Para besarte otra vez Mañerilla Invítame a guanar Para mis adorados Es como la flor de la primavera Eres mujer sincera pura del alma Eres como la brisa que va callada Como guitarra en la madrugada De melodía que serena te da Eres como el jardín de rosas serena Tienes el porte de mujer buena Como un capullo de la montaña Te cantaré por ti serena Hacemos el puerto de la noche Recogeré Y aquel ayer El más bonito recuerdo Te cantaré por el alma Mil besos con gran nostalgia Me inventaré mi quimera Por ti flor villano evera Eres como la gaviota del amanecer Tienes el deseo de tu boca Cosas que provocan con sabor a miel Te cantaré por mi alma Te cantaré por mi alma Mil besos con gran nostalgia Me inventaré por mi alma Me inventaré por mi alma Por ti flor villano evera Para Natalia Patrizia González Con sentidas de Bogotá Descanto Alfonso Rodríguez El río que baja lindo de la montaña Siempre que se engala Con tu belleza Sonríe porque agaricio Tu piel morena Llega las plantas Las azucenas Y así se pierde Por tus entrañas Luego viene la lluvia En la primavera Acariciando tu cabellera Con cristalinas gotas del alma Le cantaré por ti serena Serena cerca del pueblo Recogeré aquel ayer El más bonito recuerdo Te cantaré por mi alma Mil besos con gran nostalgia Me inventaré por mi alma Me inventaré por ti flor villano evera Eres flor villano evera Como la gaviota del amanecer Y en el deseo de tu boca Cosas que provocan con sabor a miel Eres flor villano evera Como la gaviota del amanecer Y en el deseo de tu boca Cosas que provocan con sabor a miel Te cantaré por mi alma Mil besos con gran nostalgia Me inventaré mi quimera Con ti flor villano evera Y te cantaré por mi alma Mil besos con gran nostalgia Y en el deseo de tu boca Mírame que quiero ver Que hay en tu alma Y en el brillo de tus ojos descubrir Y en el brillo de tus ojos descubrir Mírame que quiero ver Que hay en tu alma Y en el brillo de tus ojos descubrir Eso que estás sintiendo tú por mí Y no quieres decirlo con palabras Pero que sin embargo se te escapa Cuando a lo lejos me ves venir Lo que ha de ser siempre será Y si no es hoy será después Pero no aguanto más mujer Por eso te vengo a implorar Pero no aguanto más mujer Por eso te vengo a implorar Que me des tu corazón enseguida Porque siento que se acaban dos vidas La ni la tuya también Que me des tu corazón enseguida Porque siento que se acaban dos vidas La ni la tuya también Quisiera cantar la miel que tiene en tus labios Y mi cuerpo consumarlo en el fuego de tu piel Para al fin saber cuál es el significado Que tanto tiempo ignorado De la palabra querer Que tanto tiempo ignorado De la palabra querer Marciana, Pati y Milena Paola Querida Marciana, Pati y Milena Paola 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 Alguien dice que el que no se muere joven Seguro que de viejo se iba a morir Alguien dice que el que no se muere joven Seguro que de viejo se iba a morir Si tu me estas queriendo y yo así Si nuestros corazones corresponden Se den, mujer por Dios ya no demore Dame tu corazón, dime que si Lo que ha de ser siempre será Y si no es hoy será después Pero no aguanto mas mujer Por eso te vengo a implorar Que me des tu corazón enseguida Porque siento que se acaban dos vidas A mi la tuya también Que me des tu corazón enseguida Porque siento que se acaban dos vidas A mi la tuya también Quisiera cantar la miel que tiene en tus labios Y mi cuerpo consumarlo En el fuego de tu piel Para mi saber Cuál es el significado Que tanto tiempo ignorado De la palabra querer Que tanto tiempo ignorado De la palabra querer Ahora en Cecilia Pérez Con Camila Música 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 Mi corazón pregunta Si solo ha sido un sueño Que por tanta dulzura Que por tanta dulzura Se siente tan pequeño Que por tanta dulzura Se siente tan pequeño Como asoma el sol por la mañana He encontrado un alma tiernamente Que llego a mi vida inesperada Y le dio calor tan de repente Y le dio calor tan de repente Que llego a mi vida inesperada Y le dio calor tan de repente Sigue corazón adormecido Si es amor o sueño voy contigo Sigue corazón adormecido Si es amor o sueño voy contigo Música Música Siento que va la vida En su correr del tiempo Tropezando ilusiones Que se las lleva el viento Tropezando ilusiones Que se las lleva el viento Se despide triste la esperanza De quererte como así quería Se jugó el hechizo de mi canto Tuve una ilusión que no era mía Se jugó el hechizo de mi canto Se jugó el hechizo de mi canto Tuve una ilusión que no era mía Corazón que sufre de ese canto La tira mañana de alegría Corazón que sufre de ese canto La tira mañana de alegría La tira mañana de alegría La tira mañana de alegría Yo nunca olvido la finca de Santa Elena Yo nunca olvido la finca de Santa Elena El bello sitio donde conocí a María El naranjal donde platicaba con ella Y las hermosas aguas del río Ranchería Me da nostalgia cuando recuerdo la sierra Y el panorama que del ranchito se ve El canto alegre de un trupial en la mañana Son tantas cosas que jamás olvidaré Y el canto alegre de un trupial en la mañana Son tantas cosas que jamás olvidaré Y el frío del rocío Que venía del río Hacía más intenso nuestro gran amor Y dentro el bohío Por una ventana lindo penetraban los rayos del sol Me da nostalgia cuando recuerdo la sierra Y el panorama que del ranchito se ve El canto alegre de un trupial en la mañana Son tantas cosas que jamás olvidaré El canto alegre de un trupial en la mañana Son tantas cosas que jamás olvidaré Doctor Luis Somballero, parrandero Y Alfredo Baño, otro igual ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Y vacaciones las pasar en Santa Elena La bella finca donde está la amada mía Yo quiero verla una vez más, sé que me espera Llena de encantos, de hermosura y de alegría Y volveremos a rodar sobre la arena Que se extiende en la orilla del río Ranchería Con su pupila el astro reino ve y nos quema Seré feliz cuando me encuentre con María Con su pupila el astro reino ve y nos quema Seré feliz cuando me encuentre con María Y el frío del rocío Que venía del río Hacía más intenso nuestro gran amor Y dentro del bohillo por una ventana Lindo penetraban los rayos del sol Y la nostalgia cuando recuerdo la sierra Y el panorama que del ranchito se ve El canto alegre de un trupial en la mañana Son tantas cosas que jamás olvidaré Y el canto alegre de un trupial en la mañana Son tantas cosas que jamás olvidaré Jamás olvidaré Jamás olvidaré Jamás olvidaré Jamás olvidaré Miles canciones que yo a María le cantaba Doctor Alejandro Díaz Bernier El galeno de oro ¡Jupa! Porque estoy bebiendo Alguien le parece que yo estoy tranquilo Pero nadie sabe lo que estoy sufriendo Solo diez testigos Porque estoy bebiendo Alguien le parece que yo estoy tranquilo Pero nadie sabe lo que estoy sufriendo Solo diez testigos Me voy a morir De tanto sufrir Porque tus caricias No llegan a mí Me voy a morir De tanto sufrir Porque tus caricias No llegan a mí Rubén Jiménez La poli que tomen corazón ¡Sabrosón! ¡Sabrosón! ¡Suscríbete! 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 Si algo me pasara tú tendrás la culpa de mi cual destino Tu mirada clara me ha dado sentencia pa' llame al olvido Si algo me pasara tú tendrás la culpa de mi cual destino Tu mirada clara me ha dado sentencia pa' llame al olvido Solito o sin ti no podré vivir, yo te quiero mucho, tú no seas así Solito o sin ti no podré vivir, yo te quiero mucho, tú no seas así Compadre Macorlompe, infundación ¡Para los niños! Caterin Luis y Juan Carlos González ¡Limbo! ¿Por qué me miras? De esa manera porque hoy te extraña de que hoy te diga llegó el momento de que te vayas Yo que pensaba que nunca nunca te olvidaría Y te aguantaba todas las cosas que tú me hacías Pero triunfó en la razón, triunfó sobre el corazón Se te cayó el antifaz, veo tu cara de traición Te estoy dejando de querer, ya de querer tu amor no vale nada Si alguna vez por ti lloré Y hasta pensé morir si me olvidaba Creíste que yo era arena Que la desborona el mar Y me azotabas y me envolvías con tus mentiras Pero resulta ser yo Pero resulta ser yo Te estoy dejando de querer, ya de querer tu amor no vale nada Si alguna vez por ti lloré Y hasta pensé morir si me olvidaba Te estoy dejando de querer, ya de querer tu amor no vale nada Si alguna vez por ti lloré Y hasta pensé morir si me olvidaba Música Milton bien, y Octavio justo, como lo que quiere Te estoy dejando de querer, ya de querer tu amor no vale nada Si alguna vez por ti lloré Y hasta pensé morir si me olvidaba Te estoy dejando de querer, ya de querer tu amor no vale nada Si alguna vez por ti lloré Y hasta pensé morir si me olvidaba Te estoy dejando de querer